Hola, ¿cómo estás? Bienvenido al aeropuerto. ¿Puedo ver tu pasaporte, por favor? ¿Puedo ver su pasaporte, por favor? ¿A dónde vas a volar? Tengo una reserva. ¿A qué hora es mi vuelo? ¿Hay algún retraso? ¿Dónde está la recogida de equipajes? ¿Dónde está la recogida de equipajes? Necesito pasar por seguridad. ¿Puedes ayudarme a encontrar mi puerta de embarque? ¿Cuánto cuesta el exceso de equipaje? ¿Cuánto cuesta el exceso de equipaje? Necesito cambiar dinero. ¿Puedo tener un asiento de ventana? ¿Puedo tener un asiento de ventana? ¿Hay wifi disponible? ¿Hay wifi disponible? ¿Dónde está el baño más cercano? ¿Dónde está el baño más cercano? ¿De qué puerta sale mi vuelo? ¿De qué puerta sale mi vuelo? ¿Puedo tener un pase de abordar, por favor? ¿Puedo tener mi pase de abordar, por favor? Disculpe, ¿dónde está la zona de embarque? ¿Hay un autobús a la terminal? ¿Hay un autobús a la terminal? ¿Hay un autobús a la terminal? Necesito facturar mi equipaje. ¿Tiene opciones vegetarianas? ¿Cuánto cuesta un taxi al centro de la ciudad? ¿Cuánto cuesta un taxi al centro de la ciudad? ¿Puedo tener un recibo, por favor? ¿Puedo tener un recibo, por favor? ¿De qué puerta sale el vuelo a Madrid? ¿De qué puerta sale el vuelo a Madrid? ¿De qué puerta sale el vuelo a Madrid? ¿Mi vuelo está retrasado? Mi vuelo está retrasado. ¿Necesito llenar una declaración de aduana? ¿Dónde puedo encontrar un coche de alquiler? ¿Cuánto tiempo dura la escala? ¿De qué terminal salen los vuelos internacionales? ¿De qué terminal salen los vuelos internacionales?